No creas y pienses que si cambias las condiciones, estarías mejor. Algunas personas creen que si no trabajaran, estarían mejor. Serían felices y pacíficos, dichosos. Algunas personas creen que si tuvieran un trabajo que les gustara, serían felices. Todas estas creencias están equivocadas. Se equivocan porque buscan una condición que las haga felices. Buscas una experiencia que te dé paz. Estás haciendo esto de nuevo porque crees que eres un cuerpo. No hay condición, no hay experiencia en este mundo que pueda traerte paz y felicidad. Porque la paz y la felicidad son tu legítima naturaleza. Este es tu estado natural. Cuando permites que la mente piense, es cuando comienzan los problemas. Hoy en elek de la semana. Vamos a ir, vamos a ir. Gracias por ver el video